Hola, este es el tercero de los cuatro videos que iba a presentarles para explicar los modelos de planificación del entrenamiento deportivo. En el primero había hablado sobre la diferencia entre planificar y programar, en el segundo los primeros registros históricos y los modelos empíricos de planificación, y en este voy a tratar el tema de los modelos científicos, y los voy a dividir en dos periodos, uno clásico y uno moderno. Podemos decir que este periodo comienza cuando hace su propuesta Madejev, que claro no la hizo en un año, sino que la fue desarrollando a lo largo de muchos años, y es quizás una de las más conocidas o la más conocida porque es aplicable a muchos deportes, especialmente en la etapa formativa. Hay que ser cuidadoso con eso. Se basó o se desarrolló para el atletismo, propuso periodos y fases, una fase, un periodo general, uno especial y uno competitivo, con una duración según el calendario de competencias. Retoma conceptos de Cotop y Gorineski respecto a la formación multideportiva, por eso digo que en cierto contexto puede ser útil en las etapas formativas, quizás no en el alto nivel, esos eran aspectos que ya se habían cuestionado. Alterna volumen e intensidad durante el plan, y habla de la condición física general como base del especial, conceptos que ya habíamos visto con otros autores antes. Bueno, habla también de este carácter ondulante de las cargas, de estímulo, recuperación, y lo que le da su fundamentación a la propuesta es el basarse en el síndrome general de adaptación que había desarrollado CELIE. Esto también lo vimos en el video anterior. Después, en estos primeros años, puntos importantes son, a destacar, la propuesta de Péndulo, de Arosiev y Kalini, que alternan un microciclo general de regulación que decrece en cada periodo, mientras se incrementa otro especial o principal que va aumentando. Estos se dan simultáneamente, uno sucedido del otro, a lo largo de cada periodo, y como les digo, uno va perdiendo fuerzas mientras va ganando el otro. Otro modelo interesante es de Boroyet, de altas cargas, desarrollado para la halterofilia, propone saltos en las cargas, prioriza las cargas específicas, también habla de mantener alto el volumen, pero alterna, casi con forma parecida a la de Madejev, el volumen y la intensidad. Propone que el máximo rendimiento puede alcanzarse entre 7 y 10 días, sostenerse y alcanzarse, mantenerse en ese momento, y después es necesario un microciclo de descarga. incorpora estructuras intermedias, los mesociclos, y contempla, que esto es muy importante, la respuesta individual. Una frase que me gusta muchísimo, que se le atribuye a él, es que la carga del entrenamiento debe ser la mínima necesaria para las máximas adaptaciones. Tichene, también es un modelo de altas cargas, y habla de la ondulación, de la carga con frecuentes cambios, y con momentos profilácticos o de recuperación. Da énfasis, obviamente, al trabajo específico durante todo el año, y usa las competencias como entrenamiento específico, de alta intensidad. Y también, con esta idea del respeto por la individualidad, tiene un control, propone, un control riguroso, de la adaptación del deportista, de la capacidad del deportista, y del resultado previsto. A diferencia de estos tres últimos que mencioné, a diferencia de Madillet, las cargas, como ven, ya no son tan, especialmente el de Boroyev y el de Tichene, ya no son regulares durante todo el periodo de preparación, sino que son mucho más intensivas. Otro modelo, quizás, conocido por muchos, es el de Bergojansky de bloques. Desarrollado para saltadores y lanzadores en atletismo, prioriza la individualidad y el control del proceso, habla de bloques, uno que podría ser un análogo a la preparación general, en donde él propone un trabajo funcional y energético, posteriormente uno de intensificación y uno de competición. Un concepto importante que él desarrolla es el efecto retardado del entrenamiento a largo plazo, es decir, estos bloques van a producir una fatiga importante en el deportista y su rendimiento se va a ver incrementado, como dice, a largo plazo, no desde los primeros momentos de la planificación. Y amplía los componentes de la carga del entrenamiento, ya no se queda con estos conceptos un poco básicos o rudimentarios de pensar que solo es volumen e intensidad. Habla también de la potencialidad del entrenamiento, tiene un enfoque un poco más abarcativo. Interesante aquí, para algunos deportes, es la propuesta de Navarro Valdivielso, que es el macrociclo integrado, que lo propone en natación, y es interesante porque retoma conceptos de Madejev, pero con una mirada renovada. Propone frecuentes cambios en el entrenamiento, con nuevas adaptaciones para evitar el acostumbramiento. La carga, sí, habla de volumen e intensidad, pero con una acentuación sucesiva, algún concepto similar a esto de lo que habían propuesto antes es Boroyev y Pichene, también un poco de Berhoyansky, pero propone que los tiempos deben ser mucho más breves que aquello que en un momento proponía Madejev, con una preparación de base muy extensa, muy larga, con mucho énfasis en el volumen. El ciclo anual va a tener varios macrociclos breves, y esto es un concepto parecido a lo que propone Berhoyansky. Y obviamente enfatiza el respeto por la individualidad. Bondarchuk, con su modelo integrador para lanzadores, le da gran importancia a la respuesta adaptativa del deportista, fundamental, está muy atento a eso, las fases las propone desarrollo, mantenimiento y un descanso activo, sin mucho descenso de la magnitud de la carga. La orientación de la carga es compleja, con una interacción simultánea, con cierta especificidad, unifica los trabajos técnicos y condicionales, esto es un concepto que no lo habían desarrollado otros autores, me refiero principalmente a Madejev, y es una idea que después se va a retomar en otros modelos más actuales. Y Suri y Kaverin, con el ATR, acá hay mucha confusión en la bibliografía, a veces se atribuye el ATR a Berhoyansky, obviamente eso denota poco conocimiento de los modelos, es muy importante distinguirlos, si bien tienen similitudes, atienden a la individualidad y a la especificidad deportiva, claro, hablan de bloques, el primer bloque sería una acumulación técnico-motriz, uno de transformación más específico, y uno de realización donde está la competencia. A grosso modo hay gran similitud, pero definitivamente Berhoyansky no es el que propone el ATR, como algunos entrenadores piensan en el campo. Las cargas son concentradas y sucesivas, con un ordenamiento por efecto residual, también un poco relacionado a lo de Berhoyansky. Quizás por eso es que se confunden con frecuencia estos dos modelos, pero definitivamente son distintos. Surge aquí la propuesta de Frade, muy interesante también, esto parece que como ha surgido en el fútbol, el deporte tan popular, parece que se ponen de moda, el eje principal es el modelo de juego, que surge de la idea de juego del entrenador, es decir, ¿qué entiende el entrenador por el juego? ¿Cuáles son sus pensamientos respecto a cómo debe ser jugado el juego? Valga la redundancia. Y a partir de esto, va a desarrollar acorde a los jugadores que tiene un modelo de juego. Y esta idea se hace propia de los jugadores, y es así donde se termina de consolidar este modelo de juego. Es decir, ellos tienen que adherir o entender esta idea del entrenador para construir el modelo, que será obviamente una construcción flexible que se va a ir adaptando a lo largo del tiempo y a lo largo de los resultados deportivos. Contempla la individualidad, pero en una articulación orgánica, es decir, refiere constantemente al equipo, a los procesos del equipo. Establece el trabajo según principios, subprincipios y subsubprincipios. Entonces, básicamente serían pequeñas leyes que deben cumplir el jugador en situación, una dupla o un trío de jugadores en situación, y el equipo en situación. Habla de propensiones, es decir, trata de brindar estímulos donde va a haber una propensión, una tendencia, a que se tenga que responder de cierta manera atendiendo a los principios, subprincipios y subsubprincipios. Y son estas propensiones las que van a hacer que el proceso de adquisición o de puesta en práctica del modelo de juego tenga lugar. Obviamente es un modelo muy complejo y desde mi humilde punto de vista no es aplicable a los preparadores físicos, sí a los técnicos deportivos. Sí es muy importante que el preparador físico lo comprenda y acompañe la planificación del entrenador que utiliza este tipo de modelo de planificación con su control de magnitud de la carga, pero definitivamente aún en entrenamientos que son integrados es muy difícil que el preparador físico, desde mi punto de vista, perdón, humildemente insisto, imposible que un preparador físico realmente planifique bajo este modelo. Es muy interesante si en un momento se da para un debate sobre este tema. No hay forma de cuantificar ciertas cargas que sí requiere parte del trabajo del preparador físico bajo este modelo. Insisto que sí debe acompañar la planificación del técnico y comprender el modelo, el preparador físico. Bueno, Bompa habla de un modelo de largo estado de forma y quizás diferente a lo que proponía Mateljev que había un periodo de preparación extenso y breves periodos de competencia, él hace lo contrario. Es decir, propone que el sujeto pueda estar en buen nivel de rendimiento durante mucho tiempo y en algunos momentos que se requiera superar eso y tener un pico máximo de rendimiento. Entonces, claro, tiene un periodo general de base que sería lo que podríamos denominar como un periodo de pretemporada y después que el deportista alcanza su estado de forma deportiva que es específico, periodo de competencia, con estos momentos donde la competencia puede ser mucho más importante y puede expresar un poquito más del muy buen estado de forma que tenía durante ese periodo. Está diseñado especialmente para los deportes de conjunto con las temporadas de competencia largas. Otros dos importantes son los modelos de García Manso, de organigramas lógicos, que básicamente tiene que ver con determinar las evaluaciones, conocer las demandas del deporte y determinar los medios para el desarrollo y organizar las cargas según el efecto residual, como también retoma la idea de Berhojansky, con el modelo de los organigramas lógicos. Es decir, va viendo de acuerdo a lo propuesto y al resultado el paso a seguir. Se logró el objetivo, no se logró. Si el objetivo se logró con ciertas condiciones, tomaré otras decisiones diferentes, pero ya esto está planificado. Muy interesante y en cierto punto relacionado el plan por objetivos de Ortiz Cervera, en donde propone tres objetivos que se van a ir chequeando o reviendo cada cinco, siete, diez días, lo que podríamos pensar un microciclo, una microstructura con metas muy claras y con un control preciso de estas. Los objetivos de primer orden tienen que ver con los test y las competiciones, los de segundo con los componentes de la magnitud de la carga que se van a aplicar, y el tercero con las adaptaciones biológicas pretendidas. Cada uno de estos objetivos se van a ir chequeando a lo largo de esta microstructura y de acuerdo a los resultados se podrá proponer objetivos nuevos o rever los que se habían planteado. Forteza La Rosa habla de las campanas estructurales que básicamente es una corrección de algunos errores que acontecían con la propuesta de Péndulo, Arosiet y Kalini porque, claro, ese binomio entre lo general y lo específico que tenía que ver en un microciclo continuado del otro, a veces se superaba lo general sobre lo específico o lo especial y propone que a través de las direcciones determinantes y las condicionales se pueda ajustar para que no se solape lo específico o lo especial. Cirulo Vargas, también otro modelo muy conocido especialmente en el ámbito del fútbol, habla de el microciclo estructurado un modelo cognitivo retoma muchas ideas de Frave y de otros autores es un modelo de alta intensidad con un volumen descendiente pero que se mantiene relativamente alto parecido a lo de Broglieb y Tichene habla de, obviamente, como está adaptado al fútbol de periodos largos de competencia en donde se requiere de un muy buen nivel de rendimiento con algunos picos máximos retoma el concepto de Gondarchuk de la unidad técnico-condicional es decir, lo técnico y lo condicional van de la mano no es que primero desarrollo lo condicional y lo técnico lo voy trabajando posteriormente o le voy dando otro énfasis más tardío como a lo mejor planteaba Madeillet y suma lo cognitivo y lo socio-afectivo conceptos que Frave desarrolla trabaja en situaciones simuladoras preferenciales que tiene que ver con esto quizás de las propensiones un poco, ¿no? lo de las situaciones de juego en donde espero que se expresen ciertas ideas que tenía Frave estos principios y subprincipios son cargas concentradas ordenadas según la similitud de demanda de la competencia del deporte también, bueno, le cambia los nombres utiliza una nomenclatura diferente habla de sistemas generales que serán la base para lo posterior sistemas dirigidos en donde tiene una relación directa con el deporte sistemas auxiliares que van a ser aquellos que permitan una recuperación no están directamente relacionados con el deporte y sistemas especiales que es el juego mismo la competencia en donde va a estar la expresión del máximo rendimiento del deportista básicamente, en forma resumida esto han sido los modelos más importantes que se han desarrollado en los últimos años en el siglo pasado y en el próximo video les voy a hablar sobre algunos aspectos que podemos considerar de la periodización táctica del microciclo estructurado de los organigramas lógicos y los modelos por objetivos para que puedan construir su propio modelo adaptado a la realidad que les toca les dejo saludos